Campeones Paralímpicos, Mundiales y Parapanamericanos, con múltiples títulos que exaltan el quehacer deportivo cubano y en especial el de la histórica provincia de Granma. Capitaneados por el discóbolo manzanillero residente en Bayamo, Leonardo Díaz Aldana, bicampeón paralímpico y cuatro veces monarca del Orbe, en la categoría F56, continúa preparándose en casa junto a su familia con mucho optimismo y la vista fija en los Juegos de Tokio 2021. Soy Leonardo Díaz, el campeón paralímpico del lanzamiento del disco. En estos momentos me encuentro en casa realizando diferentes tipos de ejercicios de fortalecimiento con vista a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Decirle al pueblo de Cuba, decirle a los atletas paralímpicos y convencionales de deporte cubano que cumplan con las medidas sanitarias establecidas por nuestra patria. Tú puedes, yo puedo, quédate en casa. No hay dudas, nuestros campeones vencerán a la pandemia y en las competencias con la dignidad y el honor que los caracteriza. Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.